Queridos amigos, estamos aquí en el municipio de Chía, en Cundinamarca. Estamos en casa de la familia Ollaga Basanta. Hoy estamos en un sábado de tertulia musical. El amigo Juan Carlos Ollaga nos ha invitado a muchos artistas de la música tradicional afro-colombiana. Y estamos aquí aprovechando la presencia de nuestro colega y amigo Nicolás Emilio Nicoyembe Rodríguez. Bueno, somos Rodríguez, de los Rodríguez, bueno, el famoso Nicoyembe. Bueno, yo siempre le llamo a él Yembe, un gran artista que nos conocimos por allá en la década de los años 80, aquí en Bogotá, un hombre que ha incursionado en la música también del Caribe colombiano. Ya nos va a contar con Totolamontocina, bueno, cualquier cantidad de agrupaciones ahora con su propio proyecto, en fin. Maestro Yembe, como yo suelo decir, cuéntenos usted, ¿dónde nació? Mañe, yo nací en el departamento de Chocó. Yo soy Quibdoseño. Nosotros allá, los que somos de Quibdó, decíamos que somos atrateños, porque nuestra población queda al borde del río Atrato. Entonces nosotros los quibdoseños somos chocuanos atrateños. Bueno, siempre hemos hablado de su señor padre. ¿Quién fue, o si vive, o ya falleció? No, él falleció. ¿Quién fue, brevemente, su señor padre? Mi papá fue un gran músico chocuano. Todos lo llamaban en Quibdó al maestro Danielito. Danielito Rodríguez, Daniel Rodríguez Asprilla. Gran clarinetista que entró a la banda de San Francisco inicialmente tocando platillos y con ese ánimo y entusiasmo de superación de él, logró ser clarinetista y uno de los más grandes clarinetistas. ¿San cachuno, no? Exactamente. ¿Así como Panadero? Exactamente. Él era muy amigo de Panadero. Ah, bueno. Panadero, el papá de Jackson Ramírez. Panadero no era quinceño. Es que todos estos personajes eran de las regiones, de las veredas. Imagínate, mi papá era de Munguidó, de un municipio llamado Munguidó. Al igual que el Panadero no era quinceño, ellos llegan del pueblo y se radican ahí en la capital de Quinceño y empiezan a tocar, a hacerse conocer y a volverse famoso. Bueno, siempre se ha hablado que su señor padre se cuenta, pues, que él fue compositor de una pieza que ha sido famosa, que la han grabado inclusive muchas orquestas. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, el maestro Daniel Rodríguez, tengo una gran cantidad de canciones que en el texto, en el texto que él dejó, de no repartición de bienes, es un texto que uno dice cuando me voy a morir, la herencia de repartición de cosas, él nos comentó, no es que nos fuera a repartir sus canciones, que era compositor de la canoa ranchada, que era compositor de Juana Blandón, porque Juana Blandón era tía de él. Bueno, entonces, Jembe, es que vamos a hacer un poco de pedagogía. Yo recuerdo que, y me van conviviendo, Juana Blandón, yo se lo escuché a Guayacán Orquesta, por ahí en el año ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, tal vez, pero un corito así, Juana Blandón, en salsa. Me dice que no, que bueno, que bueno, que bueno, o sea, yo no me sé realmente la letra, no, yo. Ok, ok. Sí, porque es que yo de niño no, no, como que no me pegaba la letra de las canciones, ya, porque no, y yo andaba, era pendiente de cómo tocaba el redoblante, el de la chirimía, el maestro requintero, porque en ese tiempo, esos eran los músicos más grandes que tenía nuestro Kiddoch Chocó, había un señor de sobrenombre que le decían, te rompo, ese tipo tocaba una requinta inigualable, y tocaba, por ejemplo, había otro que se llamaba, de apellido Garcés, es que son tantas cosas, y es tanto tiempo, porque yo era niño, pero el sabor de la chirimía lo daban en ese tiempo, era la requinta, o sea, el redoblante, que después, más adelante lo convirtieron en el llamado jazzpalo, jazzpalo, sí, porque le combinaron dos tamborcitos parecidos a los bongodes, un platillito, en vez de campana, y lo que nosotros llamábamos tas-tac, que es lo que llaman hoy en día el jambló, eso, pero en ese tiempo la requinta era lo que mandaba la parada en nuestra música tradicional, independientemente del clarinete, y el saxofón, y la tuba, y toda esa vaina, muy bien, como nos están viendo muchos músicos, y dirán, bueno, eso es de Juana Blandón, pues, yo lo escuché el corito, Juana, o sea, Juana Blandón, pa' quererte, me pide una condición, bueno, ese es el número que... que venga el cura de Yuto y me eche la bendición, algo así, dice la letra. Ok. El otro número, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Eh, la otra canción de mi papá era La Canoa Ranchada. Ok, bueno, eso lo escuchamos, pero hay muchas versiones, ¿no? Maestro Nicolás, estábamos hablando que su papá también fue compositor de una pieza que en Colombia conocemos como La Canoa Ranchada, bueno, o Ranchada, que la grabó el grupo Nietzsche, ¿sí? Sí, exactamente. ¿Eso, cómo su padre, pues, hizo esa obra, o cómo es la historia un poco? Bueno, es que, en esa época, yo te lo cuento porque, como cuando yo era niño, yo quise tocar clarinete, y él, los viejos de esa época, eran muy recelosos con la música y con lo que ellos hacían, y no quería que sus hijos hicieran lo mismo. Mi papá nunca me facilitó la manera de ser músico porque él no quería que yo fuera músico, él quería que yo fuera maestro, maestro de escuela, como se hacía ya en ese tiempo. Entonces, yo quise tocar varios instrumentos, no fue posible, pero igual poco a poco fui empapándome de todo lo que él hacía, y él tenía muchas composiciones, e inclusive me contó que estos chicos, compañeros míos más adelante, los llamaban allí al frente de la casa y le gastaban aguardiente, y los hacían improvisar y tocar sus composiciones, y ellos, sin que el viejo se diera cuenta, ellos le grababan, que esa fue una estrategia de ellos para venir a impulsar esas canciones típicas de esos maestros acá en el interior. No quiero mencionar nombres, pero eso fue cierto. Bien, entonces para los amigos que nos están viendo, la canoa ranchá, pues la grabó el grupo Nietzsche como si fuera una cumbia, en esta canoa ranchá. Sí, pero de igual, eso tiene muchas versiones. Sí, pero originalmente uno podría decir que de igual es respetable lo que ellos hicieron. Ellos dijeron que era del folclor. Canoíta BT, exacto. Canoíta BT, eso lo grabó también Leonor González, La Negra Grande. Bueno, eso tiene muchas versiones. Sí, pero la original es la canoa ranchá en porro, tamborito, chocuano. Ah, tamborito. Sí, que la melodía y el arreglo es otra cosa. Quiero decir, claro, claro, pero es porque de pronto, para que muchas personas tengan como el referente de cuadro, simplemente estoy haciendo como el estribillo para que las personas sepan de qué número estamos hablando. Bueno, maestro Nico, sigamos hablando un poco, su trayectoria musical ya de niño del pueblo, después, usted, ¿dónde pasó? Yo inicialmente vivía, porque yo ahora sí en el barrio César Conto, allí a una cuadra donde vivía Alesi y Alesi de Acuara, Alesi de Acuara, y ahí en la misma esquina, de donde yo vivía, vivía la familia Caicedo, el papá de Nino, Caicedo, compositor de Guayacán. Exactamente, nosotros vivíamos ahí pegaditos, yo me acuerdo que de niño, yo trataba de cuando Alesi, porque el que tocaba guitarra era el maestro Cecilio, el papá de Alesi, el tenía, era profesor y le gustaba tocar su guitarrita y Alesi aprendió por ellos. Y entonces, cuando yo, ellos dejaban la guitarra ahí parqueada, que se daban un breisito, un descansito, yo trataba de coger la guitarra y ver cuál era la posición que ellos habían hecho y llegaba Alesi y me encontraba con su guitarra, inmediatamente me levantaba Coca. Coca allá en el Chocó, acá en el interior es un calvazo. Con corrazo. Exactamente, entonces todas esas cosas, empecé yo a vivirlas y a encaminarme en la música. Como te digo, mi papá no quería que yo, tiene que estudiar y estudiar para que sea maestro. Aquí estaba el hermano de Alesi, un maestro, Eberto, trabajó conmigo aquí en la Universidad de Tadeo, tocaba clarinete, una gran persona, le mando un saludo si nos está viendo. Mucho tiempo trabajamos aquí con Alesi, aquí en Bogotá. Mucha danza, sí. Bueno, y como estamos resumiendo, después del Chocó, ¿para dónde se fue? Bueno, después del Chocó yo arranqué para acá, para Bogotá, porque te estoy hablando de... ¿Años 70? Uy, no, 70, 67, 68, algo así cuando hubo un incendio grande en el Chocó, que debido a ese incendio hubo aviones gratuitos para la gente que quisiera desplazarse. Y un combo de amigos, Armando Mosquera, un primo llamado Óscar Córdoba, arrancamos del Chocó en un avión de esos y teníamos unos amigos acá en Bogotá y ellos nos dieron hospedaje, nos patrocinaron becas en el colegio donde ellos estudiaban. Total, nosotros llegamos a Bogotá como que casi que pisando fuerte. Nico, ¿y esa época en Bogotá se escuchaba música del Pacífico? No, 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 para nada, para nada, muy escasamente la música de la Costa Atlántica, porque el Chocó, perdón. ¿De pronto Peregoyo ya se escuchaba un poquito de Mi Buenaventura? No, no, no mucho, no mucho, recién llegamos acá para esa época se escuchaba mucho la raspita, la música raspita, el chucuchu que llamaban y todo eso, como la cantalera. El Pacífico, ok, esa era de los rivales, pero de música del Pacífico tradicional muy poco, pero de pronto Leonor González ya se había... Bueno, ella sí fue la procursora de nuestra música del Pacífico. La Negra Grande de Colombia, estamos hablando, ¿no? Para que sepan que... Ella sí fue la que empezó a impulsar esa música, es más, la llevó a fuera de nuestro país, la hizo reconocer en el exterior. Bueno, amigos, yo con Nicolás, con los amigos del Pacífico, con Jorge Perea, con el mismo hijo de Arista, de Aristarco, de Moro, así, con otro, con Julio Pacheco, con estos amigos que hemos sido, que hemos compartido, no sé, momentos de música, de taberna, de la calle. Hemos intercambiado mucho. Me acuerdo de Nicolás, que lo veía en la calle 19 cuando había casetas, ahí Nicolás estaba por ahí, en la época de los discos y todas esas cosas compartíamos, pero bueno, yo siempre he querido saber los sitios, bueno, emblemáticos, no todos, ¿no? De cómo era la vida de Bogotá, la vida nocturna, quiero decir, los establecimientos, los bares, bueno, en aquella época se hablaba de griles, de, bueno, después ya empezó y que tabernas, en fin, pero, mencionamos, dos o tres, ¿cuáles eran los sitios así donde había música en Bogotá? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, había uno llamado el Rey Gambrinos, ¿sí? ¿Dónde quedaba eso? La octava con 23, y ahí mismo... ¿Carrera octava? Carrera octava, con calle 23, ok, abajito de la séptima, sí, exactamente, Rey Gambrino, y más abajito, ya en la 24, había unos sótanos, que se llamaba la Taberna Internacional, donde tocó Leandro Boiga, con la protesta, exactamente, yo los conocí allí, ahí ya conocí a Benítez, a Benítez, a Benítez, exactamente, a todos ellos en ese tiempo, estaba el sitio de Aristarco Perea, que llamaba la Casa Chocóana, o la Casa Colomia, Casa Folclórica de Chocó, ok, ¿dónde quedaba eso? En la 17, pero hay que decir exactamente, bueno, calle 17, calle 17, con Carrera octava, ok, en pleno centro de Bogotá, en pleno centro de Bogotá, estamos hablando de los años 70, ok, y quiénes se presentan, hay que música... Bueno, ahí fue que nació Grupo Nietzsche, Grupo Nietzsche, porque este señor arista, le permitió a estos paisanos chocuanos que ensayaran allá, y que los fines de semana hicieran unos jam sessions, todo el mundo tocaba, todo el mundo improvisaba, y la rumba se formaba ahí, al son del pastel chocuano, y el sancocho chocuano, y el arroz de coco, y todo eso... ¿Esa era la casa qué? Folclórica de Chocó. Bueno, yo llegué aquí a Bogotá en el año 1980, y yo recuerdo que un sábado por la noche, yo fui a ese sitio, y yo recuerdo que yo veía ahí, tocaban con guitarra, no había tan piano... No, no había guitarra, no había guitarra... Moro creo que tocaba ahí... Ah, Abelino, Abelino se llamaba el guitarrista. Abelino, que entre otras cosas fue la llavería de nuestro maestro Paulino Salgado Batata, que se tomaban sus rones por allá en la dirección de la conejera, en el centro, etcétera. Bueno, hablemos de otros sitios de esa época, de los años 70... Bueno, el sitio de esa época, había una taberna ahí en la séptima, es que tenía un nombre alemán... La München, no, la... Ahí en todo, entre la 19 y la 17 quedaba, así que no me acuerdo el nombre, y ahí tocaban grandes músicos chocados... No había música de tambores todavía... No, 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 no... ¿No? Esa era de pura rapa... Ah, ok... Música tropical, bailable, Pastor López, todas esas cosas... Sí... Entonces, en la música... El único sitio que tenía música folclórica... Sí... Era el de Aristason... O Aristason... Y en el norte, también hubo un sitio, casi que para la misma época, que era Ramón Antigua... Sí... Ahí tocaba Mamboré... Sí, pero antes de Mamboré, tocó el Brujo... Ah, el Brujo... El Brujo con Alesi y su banda... El Brujo con Alesi y su banda... Alfonso Córdoba, ¿no? Alfonso Córdoba... Yo le hice un homenaje a la Santo Tomás... Al Brujo ya tenía su grupo, pero de música chocona... Él hizo su grupo de música chocona ahí... Qué músicos había... Ahí nació la banda de Alesi... Sí... Tocando el Brujo... Tocando... Eh... Cómo se llama... Este... Tocaba Alesi... Eh... Welsar... Ah, Welsar... El Bogocero... El Bogocero... Que más adelante sí... Ok... Después más adelante tocó Luis Pacheco... Ok... El Conguero... Mucho adelante... Ya cuando... Cuando él llegó de... De Ucaramanga acá... Sí... Que... Que pudo integrar... La primera línea de... De Guayacá... De Nietzsche... Ah, sí... La primera línea de Nietzsche... Ah, sí... Bueno, listo... ¿Y qué otro sitio es así? ¿Ya estaba la Teja Corrida? Eh... ¿La Teja de los 80? No... Todavía no estaba la Teja ni... No... No... No estaba... La Teja y Casa Colombia fueron más adelante... Pero para ese tiempo todavía no existía... O sea que podemos decir que el maestro Aristarco Perea fue de los pioneros... De los pioneros... Espacio para la música tradicional... Exactamente... Hubo un maestro que falleció hace poco... Yo le entrevisté... Que tocaba en esa época... No recuerdo el nombre... Pero bueno... Ya miramos... Entonces... De esa época de los años 70... Muy poco había música de tambores aquí del Caribe... De Bogotá... Para nada... No había... Muchos músicos de la costa norte de Colombia... Estaban los maestros Agames... Estaba... El maestro Nacor Barón... Del Barón... Todo eso por ese estilo... Pudo empezar a venderse... A ese nivel... Fue Julio Rentería... Claro... Dios no tiene su gloria... Un gran maestro... Muy amigo mío... Quien tuve la oportunidad de entrevistar... Y compartimos... Maestro Julio Rentería... Que... Él era... Bueno... También Chocuano... Él lo trajo... Claro... Los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella... Junto con Madolia de Diego... Una maestra que también falleció... Claro... Que era de danzas... Él llegó... Como bailarín inicialmente... Después se convirtió en un músico... Él fue quien... Bueno... Hay un video que... Él siempre me decía... Oye... Yo quiero ver... Que yo... Yo le enseñaba a los paisas... A bailar el tumbasón... Lucho Bermúdez... Con Matilde Diaz... Hay un video que... Que rescataron... Yo no sé de dónde... Pero ahí sale el maestro Rentería... Bailando el tumbasón... Y... Y por fortuna... Yo... Él se fue para Ibagué... Yo le dije... Maestro... El sueño que usted quería ver... Ahí está... Yo lo tuve mucho... Fuimos muy cercanos... Y bueno... Dios lo tengo en su gloria... Pero si el maestro Rentería... Fue de los... Pocos... De los primeros también... Y los pioneros aquí... Con... Bueno... Hubo otros... Él siempre me mencionaba... O sea... Requinteros... Y bueno... Antero Agua Limpia... Sí... Pero es que... Agua Limpia vino para esa época... Pero dio la casualidad... Que... Consiguió trabajo... Como celador... En la Universidad Nacional... Sí... Entonces... Él se retiró un poquito... Solo tocaba con el grupo... De la Universidad Nacional... Porque yo... Para ese tiempo... Bailé... Fui bailarín... Del grupo de danzas... De la Universidad Nacional... Con... Américo Murillo... Sí... Con... El Chino... Un médico... Científico... De Chocuano... Con... Nando Chaverra... Bueno... Con un resto de gente... Con... Noreida Perea... Norma Perea... Dipe Perea... Lime Perea... Terea... Bueno... Un gran combo... De Chocuano... Armando Mosquera... Estuvimos... Siendo... Bailarines... Para esa época... Recién llegamos... Pero pues que... No era nuestra meta... Sino que... Hay que bailar... E... Somos Chocuanos... Entonces nos metimos a bailar... Porque ya habíamos tenido... La experiencia en Quidro... Desde Pelado... No... Las danzas del Chocó... Danza, Contradanza, Jota, y de Daniel Rodríguez, de Oscar Salamandra, otro gran maestro del clarinete chocuano.